De todos los continentes, a la feria en Santo Domingo. ¡Bravo! 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 ¡Allá lo esperamos a todos! Todita la gente bailando el merengue. ¡Ay, qué merengue, bailame siempre! 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 Que yo me voy pa' la feria en Santo Domingo. Que yo me voy pa' bailar el merengue. ¡Ay, qué merengue, bailame siempre! ¡Ay, qué merengue, bailame siempre! ¡Pero qué bueno, sabroso está! ¡Ay, mira, nena, vamos a bailar el merengue! ¡Ay, qué merengue, bailame siempre! 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 A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar Música A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar Música A bailar merengue, a bailar merengue, vamos a gozar Música 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 Baila, compadre Juan, baila, de aquí pa' allá, baila, de allá pa' acá, baila, de medio lado, baila, a pambichao, baila, que está muy bueno, baila, baila el jaleo, baila, compadre Juan Música 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 ¡Nuestro abuelo! Hay que tener que bailar el fete Hay que tener que bailar el fete Lo baila Lolita, lo baila Pepito Lo baila el merengue ¡Qué bueno el merengue! ¡Qué bueno el merengue!